El GEMBO Un interminable flujo de movimiento, una fuerza que puede aprestar a cualquier agresor. Cada movimiento crea una reacción específica en tu oponente. Cada reacción debe llevarte a tu siguiente movimiento. Cada golpe es un bloqueo, cada bloqueo un golpe. Cada movimiento fluye en el siguiente. Este flujo de acción lógico y en secuencia constituye la esencia del GEMBO. ¡Nos vemos! ¡Sotia! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se maten! ¡Gracias! 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 No te muevas, quieto ahí, quieto ahí, bloqueo alto, bloqueo medio interior, bloqueo bajo normal, una bala, bajamos, combo, combo, ay, quieto, 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 quieto ¡Sus! ¡Pull! ¡Pull! ¡Potada en el lugar! ¡Ey! 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 ¡Sus! 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 ¡Barré! ¡Cambio de pierna! ¡Ey! ¡No diga! ¡Ey! 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 ¡Sus! ¡Sus! ¡Potada en el lugar! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sus! ¡Sus! ¡Pull! ¡Pull! ¡Cambio de pierna! ¡Citai! ¡Ey! ¡Firme! ¡Ey! ¡Ey! ¡Waifa! ¡Ey! ¡Pull! 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 ¡Liechi! ¡Yupei! ¡Licheng! ¡Saludo! ¡Ey! ¡Weipal! ¡Firmes! ¡Mirada! ¡Ey! ¡Geray! ¡Salimos! ¡Hop! ¡Caídas! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Lamos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Muy! ¡Dos campeones! ¡Gol! ¡Ya! ¡Dop! ¡Vamonos! ¡Aquí! ¡Dónde lo vuelven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Paparados! ¡Preparados! ¡Geral! ¡Adiós! ¡Preparados en el control! Firmes, firmes, agarrados, agarrados, agarrados. Firmes, firmes, agarrados, agarrados. Firmes, firmes, agarrados, agarrados. Firmes, firmes, agarrados, agarrados. Firmes, firmes, agarrados. ¡Bien! 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 ¡Saludo! ¡Bien! ¡Miramos al monte! ¡Salimos las dos filas! ¡Atrás! ¡Ya! ¡Atrás! ¡Ya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hoop! ¡Sol! 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 ¡Saludad! ¡Push! ¡Guardia atrás! ¡Combato ex! ¡Venga a apurar un poquito! ¡Saludad! ¡Venga! ¡Sol! ¡Sol! ¡Combato! ¡Sol! ¡Sol! ¡Apujo! ¡Sol! ¡Apujo! 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 Saludos, ¡hush! Quedamos arriba, note, ¡hush! Salimos, dos filas delanteras primero. ¡Hush! Atrás ya. ¡Escanamos atrás! Gracias. 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 ¡Gata de la cobra! ¡Gato de la cobra! ¡Gato de la cobra! ¡Bien! 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 ¡Yupé! ¡Bien! ¡Ciertos arriba! ¡Saludo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay! ¡Bien! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Soccia! ¡Bush! ¡Chesú! ¡Bichi! ¡Chichi! ¡Sochiat! ¡Juramento! ¡Tierra izquierda! ¡Arriba! ¡Hush! ¡Suave! ¡Vengo hacia ti con las manos vacías! ¡Vengo hacia ti con las manos vacías! ¡No tengo armas! ¡No tengo armas! ¡Pero si estoy obligado a defenderme! ¡Pero si estoy obligado a defenderme! ¡Aquí están mis armas! ¡Aquí están mis armas! ¡Mis manos vacías! ¡Mis manos vacías! ¡Campo! 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 ¡Sochiat! ¡Chensú! ¡Hombros cerrados! ¡Vac! 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 ¡Pare! ¡Pare! ¡Chichín! ¡Abaja! ¡Sochiat! ¡Santien! ¡Tres tiempos! ¡Hush! ¡Saludo! ¡Hush! ¡Hush! ¡Fight! Listo, se acabó. Gracias por esperar. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Se me escucha bien? Bueno, primero, gracias a los papás y a las mamás que estos días aguantaron entrenamientos, horarios y más que un grito por parte del profe. A veces tenemos que utilizar las órdenes y parecen gritos y riñes, pero no es eso. Los niños saben apreciar que esos gritos son órdenes de mando. No es que se les trate mal, todo lo contrario, ¿vale? Ellos me conocen bien, al sensei también, ¿vale? A los dos. Somos los dos profesores. Queremos dar las gracias también a la comisión de fiestas, a su presidente, al señor alcalde y, cómo no, a Juan Hombre de los Paz. Gracias a él, estamos aquí ahora todos nosotros. Para mí es un orgullo muy grande haber sido el primer cinturón negro que hubo en Rivera después de él. Y a partir de ahí, pues ahora debemos de ser alrededor, no sé, 80 o 90, entre los de Juan y los míos. Muy orgulloso. Hoy no puede estar aquí, él quería estar, pero no puede estar porque tiene que hacer unas cosas en Madrid y va a venir en una semana. Desde aquí queremos también felicitarle su 60 cumpleaños que fue hace unos días, que tampoco pudimos celebrarlo con él. Y bueno, nada más, no me abarco. Gracias por estar aquí, por confiarnos a vuestros niños. Gracias.